¡Las señoras de Inglaterra! ¡Dónde están todos, Mariela, Marisa! ¡Larisa! ¡Mariela, Inglaterra! ¡Laraya, Laraya! ¡José de Lins! ¡Lomarqueta, Mariela, Sanacante! ¡Las sal Son Renato! ¡Los cerveceros! ¡Laraya, Lar served! ¡¡Lomarqueta, Maracuay! ¡Lomarqueta, Maracuay! ¡Lomarqueta, Maracuay! ¡Lomarqueta, Maracuaya! ¡Falleta! ¡Falleta! ¡Soy un lucho y no resistí! ¡Falleta! ¡Falleta! ¡Las ventanas y que pasan! ¡Esos grandes! ¡Saludos a todos los chiles que tenemos todos los chiles! ¡La joya aventura y andes ocho pa'lota! ¡Falleta! ¡Arriba! ¡Quinto de sí! ¡Volita! ¡Famila Ventura! ¡Cochapamba! ¡Coda la vida! ¡Familia de Boja! ¡Familia de Boja! ¡Familia de Boja! ¡Familia de Boja! Disculpa por llamarte Quise te molestar 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 Quise te molestar y las chicas son horas de pina así y las maricas son las chicas y se arreglaré, déjame que se arreglaré y se arreglaré, déjame que se arreglaré y se arreglaré, déjame que se arreglaré La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para ti, para ti, y salvo ya baruliani, dejalo en Cristo, para ti. Para ti, salvo ya baruliani, dejalo en Cristo, para ti, y salvo ya baruliani, dejalo en Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!